El voto es importante. España será lo que los españoles quieran que sean y tendrá el gobierno y los diputados que los españoles quieran que tengan. Yo por mi parte tengo que decir que acabo de ejercer, como ustedes ya saben, mi derecho a votar, mi derecho individual a votar y que estaré todo el día en casa. Sobre las 7 de la tarde iré a la sede de mi partido en Génova y desde allí seguiremos los resultados electorales. Por tanto, insisto, mis deseos de que las cosas se produzcan de una manera razonable y animo a todo el mundo a que vaya a opinar y a tomar una decisión tan importante como es quién quiere que gobierne España a lo largo de los próximos años.